Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos un rujo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro santo espíritu para siempre creer. Adiós Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a ti abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ya era consecuencia de su pecado, que entre tu casa, entre los tuyos, vendría tu desgracia, y así fue. Y no se apartó la espada de su casa, el primero que murió fue Absalón. Claro, él estaba cometiendo un pecado muy grave, que atraía también una maldición terrible, y tenía la intención de matar al papá, un parricidio, solo porque amaba el poder y quería ya gobernar, cuando él, en cierta manera, era el que iba a gobernar, es que ya le tocaba, era el príncipe, era el príncipe que estaba peleando contra él, contra su propio papá, el rey David. Y pues sabemos cómo termina Absalón, en ese proceso, cuando va montado sobre un mulito, que es lo que vamos a ver mañana en la lectura, se metió bajo un árbol coposo, y se le enganchó la cabeza en un par de palos, y el muro siguió andando, y el quedó colgando ahí, pues es la maldición de maldito el que cuelga de un madero. Bueno, es que el pensar matar a su papá es demasiado grave, es uno de los pecados que trae consecuencias muy graves, muy grandes, y pues vemos que hay situaciones delicadas. Ahora, esto que sucede como consecuencia del pecado, es algo que debe llevarnos a todos nosotros a reflexionar, que es necesario empezar una vida nueva de la mano de Dios, renunciando a toda situación de pecado que hay en nuestra vida, porque siempre el pecado va a traer maldiciones. O sea, aunque nosotros no las veamos de momento, el rey David cometió todos esos pecados y siguió como si nada en el palacio, como si nada. Necesitó la voz del profeta para hacerle caer en cuenta su pecado, si no, no habría dicho nada. Y a veces nosotros, cuando no experimentamos las consecuencias del pecado inmediatamente, pues como que andamos ahí como si nada. No, el pecado siempre trae consecuencias. Siempre. Hay gente que a veces se queda y dice, ah, pero ¿por qué me irá tan mal en la vida? Mire que no consigo trabajo, mire que no... Pero ¿se acuerda cuando joven? Que tiene alguna cosa grave en su conciencia, borracheras, tal vez orgías, desórdenes muy terribles, cosas que nunca he confesado, por cierto, antes. Y hay situaciones graves que está viviendo, pues se convierte en un despertador de la conciencia, para ponerle cuidado al tema, porque trae consecuencias. Y la consecuencia más grande, la más grave, es que si uno muere estando en pecado mortal, lo único que le espera se llama condenación. No más. Lo que le espera a uno al morir en pecado mortal grave, es la condenación eterna. Y eso es delicadísimo. Por eso, hasta el que tengamos que pasar por momentos de prueba, a causa de nuestro pecado, pues es una obra de Dios, es una bendición de Dios, que está despertando nuestra conciencia, nos está diciendo, mire, esto está mal. Hay que cambiar esto. Hay que empezar vida nueva. Es un punto muy importante. Y no podemos perderlo de vista. Y hay que pedirle a las señores esa sabiduría. Todo el tiempo hay que suplicarle a Dios esa sabiduría, para empezar un nuevo camino, para ponernos de verdad en el proceso de la conversión, porque no sabemos cuándo nos toca. Si uno supiera cuándo ha llegado la muerte por uno, sería muy distinto, pero la realidad es eso. Que la muerte puede llegar por nosotros esta noche, y uno hacía pecado mortal. ¿Cuántos años lleva así? Antes, esa situación negativa, antes se convierte en una oportunidad para reflexionar. Y más que un castigo, es una corrección de un papá que ama a sus hijos. Pero es un punto muy delicado, y hay que saber manejar. Porque mire, por ejemplo, en nuestro mundo, la situación en la que está, se está, mucha gente, se está cerrando las puertas del cielo, por culpa de seguir las ideologías del momento. Por ejemplo, el tema del homosexualismo, incluye todo lo que tiene que ver con los transexuales, los transepecies. Mira que una cosa curiosa, de los transepecies, es precisamente que es una desviación a nivel sexual. Es una desviación a nivel sexual. O sea, ¿de dónde sale eso? Que vestirse de perro, que caminar, y que lo lleven con un collarcito. Eso es una aberración sexual, es una aberración sexual, que se llama fetichismo. Buscar placer sexual en los fetiches, o sea, en las cosas. Y el disfrazarse de perro es una de esas. Lo mismo que el masoquismo, el sadomasoquismo, tiene que ver con eso, que esté amarrado, que esté encadenado, que le peguen. Todo eso tiene que ver. Y mire cómo se vuelve un estilo de vida. Y ahora todos los días, se pone el disfraz de perro, y sale a la calle, que lo paseen con un collarcito. Esas son aberraciones. Pero nuestro mundo quiere hacer creer que eso es normal, que está bien, que es la libre expresión de la personalidad, y un montón de cosas más. Y una de las ideologías más fuertes, en nuestro mundo, especialmente es el feminismo, que conlleva inmediatamente al tema del aborto, porque es la bandera del feminismo, el aborto. Como si liberara a la mujer, el que mate a su hijo. El que le haga una mujer más empoderada, porque puede matar a su hijo, y no pasa nada, no va a la cárcel. Miren cómo en ese relato, de ese endemoniado, de Gerasa, de los Gerasenos, pues después de que ellos le piden que los deje ir a los cerdos, y pues muestra que puede entrar en los cerdos, porque es un animal impuro, como es la mentalidad de ese momento, en el Evangelio Testamento, y por eso la carne de cerdos estaba prohibida, por eso una piedra de dos mil cerdos, en un sitio donde el cerdos está prohibido, es una situación de pecado grave. O sea, no era una comunidad que estuviera en camino de Dios, no era una comunidad creyente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y vemos que hasta le dijeron a Jesús, que se fuera a su comarca, porque les importó más los cerdos, que el endemoniado. Cuando era una situación muy terrible, muy fuerte. Y miren cómo el espíritu del mal, después de que le piden a Jesús, que los deje, todos esos espíritus del mal, que los deje ir a los cerdos, y eso nos permite, lo que hacen, lo primero que hacen, es correr a cantilada abajo, y suicidarse. O sea, es un espíritu de muerte. Y todo lo que hace parte de esa situación de muerte, hace parte del plan del maligno. Es el plan del maligno. Entonces, esa cultura de la muerte, que ahora reina en nuestro mundo, donde la eutanasia está probada, eutanasia para niños, eutanasia en el vientre materno, si el niño viene enfermo, la eutanasia cuando ya no es una enfermedad terminal, todo eso. Ahora, suicidio médico asistido, que usted ya no necesita, ni siquiera ir a botarse en un puente, solamente le pide el favor, al médico que le quite la vida, y el médico lo hace. Y está permitido en nuestro país, y en otros seis más. Siete países en el mundo han permitido eso. Cultura de la muerte. Ahora, el tema del aborto, que en un solo segundo, dos niños, dos niños, se han abortado. Cada segundo, estamos hablando de las estadísticas mundiales, estadísticas mundiales en tiempo real. Si quiere, búsquelas en internet. Estadísticas mundiales en tiempo real. Encuentra una página en internet, donde aparece ahí, el número de niños que han nacido hoy, el número de personas que han muerto hoy, el número de cigarrillos fumados, el número de todo eso. Y todas las estadísticas, cuántos millones de computadores se han vendido hasta hoy, cuántos carros se han vendido, todo eso, cuántos han muerto por suicidio, un millón y pucho, todo eso sale. Y ahí, en las estadísticas mundiales, el número de abortos, es una de las cosas que crece a toda hora. Es exponencial. No para, no para. Es una cosa que no para. No para. En pandemia, pararon tantas cosas, hasta las empresas grandísimas, como había en Cacaí, se acaba. Pero, el aborto no paró. No paró. Sigue. Cada segundo, dos niños son abortados. Cada segundo. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Eso no es una noticia. En el noticiero, en el periódico, nunca ha sido una noticia, el número de niños abortados, nunca ha sido una noticia, jamás ha sido una noticia. Esa cultura de la muerte está ahí, muy fuerte. Y estamos hablando de los niños que están registrados en las estadísticas mundiales. Los niños que están registrados en las estadísticas mundiales. Pero, los que no se saben, esos niños que mueren por una píldora del día después, porque la píldora post-day es abortiva, no es anticonceptiva. ¿Cuántos son? Esos niños que son abortados, ¿por qué no? Que es que tengan un retraso, me voy hasta la farmacia rápidamente y pido una inyección, que para mi retraso, le ponen la inyección, le llegó el periodo, ah, ya, gracias a Dios, le llegó el periodo. No, no, espérese, si es un retraso, la naturaleza es perfecta, ya llegará, espérese un poquito, si es un cambio hormonal, o lo que haya sido, espérese un trecito, ya viene, ya viene, no se apane, si es un retraso, porque si no es un retraso, es su hijo, y tan fácil que una inyección, hace que sea expulsado su hijo, y convierte su cuerpo, que es un sagrario de la vida, lo convierte en un sepulcro, ese cuerpo, que es sagrario de la vida, se convierte en un sepulcro, como será el día, de pararnos ante Dios, a dar cuentas, cuantas personas votaron, por candidatos abortistas, que hoy están en el poder, trabajando, para que el tema del aborto, se multiplique, la campaña presidencial, de Joe Biden, que si él gana la presidencia, va a poner el aborto, hasta el noveno mes, de embarazo, noveno mes de embarazo, y que usted, le dio la gana, y quiso, y nadie le puede decir, absolutamente nada, inmediatamente, que el niño va a nacer mañana, y pues hoy, se va a hacer las cirugías, y no propiamente a su parto, sino acabar con la vida de su bebé, aborto por decapitación, y vende a su bebé, en pedacitos, literalmente, vende los órganos, vende las células madre, a la industria de los cosméticos, vende también otra parte, de ese bebecito, a la industria de los alimentos, suena terrible, pero es así, y otra parte, va para la investigación científica, ¿cómo será el día, en que se para ante Dios? ¿qué va a decir? ¿que no sabía? es que es una cosa muy fuerte, es una cosa muy fuerte, ante Dios, no podemos negar nada, no vamos a decir, no señor, yo no sabía que eso era pecado, no podemos negarlo, no podemos negarlo, todo sale, el día del juicio, todo sale, absolutamente todo, y mucho más, esa situación, que uno, igual que el Rey David, cometió el pecado, como si nada, en el palacio, como si nada, como ni corriente, como si no hubiera pasado nada, todo eso trae consecuencias, y grandes, y las más graves, cuando uno entra, en ese camino, de ser cómplice, y de no ser un profeta, y no denunciar el pecado, callarse, hacerse cómplice, de esos pecados, uno se cierra, las puertas del cielo, yo pienso, que una de las cosas, que más está cerrando, las puertas del cielo, a la humanidad entera, es el tema del aborto, si es que solamente faltan cinco países, solamente faltan cinco, de los doscientos y pucho que hay, solamente faltan cinco, y por cierto, son países de talante musulmán, pensar que son los musulmanes, los que defienden más la vida, más que nosotros, que somos católicos, y que digamos que eso, es el camino de la verdad, y la vida, ¿cómo es posible? Todos los países de talante cristiano, ya aprobaron el aborto, todos, todos sin excepción, claro, pues es porque sacamos a Dios, hace rato, de la vida, de la constitución, de la familia, hace rato que sacamos a Dios, de las leyes, hace rato, mucho rato, que ya no nos importa, no nos interesa la salvación, no es algo que nos preocupe, y que sea nuestra principal, prioridad en la vida, eso es preocupante, y ese tiempo que vivimos, es un tiempo, para que tomemos medidas, tomemos medidas, y medidas radicales, nosotros no sabemos, cuando nos toca, no lo sabemos, digamos al Señor, que nos dé la gracia, una sincera conversión, y oremos especialmente, por la conversión, de nuestro mundo, porque el día de dar cuentas, puede ser hoy, y no es que nos vaya muy bien, entonces, que nuestra Madre, del Cielo, nos ayude en ese proceso, así sea. Oración para recibir, la comunión espiritualmente, creo en Jesús mío, que estás verdaderamente, en el cielo, en el santísimo, sacramento del altar, te amo, sobre todas las cosas, y deseo prontamente, recibirte, dentro de mi alma, pero no pudiendo, hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos, espiritualmente, a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno, del todo a ti, no permita, Señor, que jamás me aparte de ti, Amén. Amén. Consagremos nuestra vida, bajo el auxilio, maternal de María Santísima, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendita tú, en el segundo de tu vientre, Jesús, salve la María, Madre de Dios, en la prueba por nosotros, los pecadores, ahora, en la hora de tu Señor, en la muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Gracias.